Hola, yo soy el doctor Mario Carranza Aguilar, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Psicología y actualmente soy profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y les voy a hablar del proyecto que realizamos en esta universidad que se llama Bienestar y Calidad de Vida de Cuidadores y Personas Dependientes en San Miguel Teotongo de Iztapalapa Bueno, el proyecto de cuidadores que realizamos en este momento se inició en el año 2014 en la Colonia San Miguel Teotongo y lo que nos interesa es ver cuál es el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas que cuidan a otras personas por dependencia ya sea por enfermedad, discapacidad o por edad Bueno, tenemos tres años trabajando en este proyecto hemos trabajado en la actualidad con cerca de 100 cuidadores primarios y con aproximadamente 200 personas dependientes en personas dependientes estamos hablando de diabéticos, hipertensos personas que tienen artritis, ancianos, niños con discapacidad discapacitados por amputación derivada de la diabetes y los cuidadores regularmente son mujeres que son familiares, esposas, hijas, nueras que tienen entre 40 y 60 años que no solamente se dedican a cuidar sino que aparte de cuidar realizan todos los roles de una ama de casa, de una trabajadora Nosotros trabajamos en la comunidad de San Miguel Teotongo que es una colonia que está al oriente de Iztapalapa en los dímites con el Estado de México nuestro trabajo lo hacemos en los domicilios de las personas que son cuidadoras entonces como trabajamos en su casa trabajamos en su domicilio trabajamos con sus necesidades la aceptación ha sido muy buena hemos tenido resultados importantes nos damos cuenta de cómo viven cómo duermen, qué comen cómo se relacionan con los demás y aparte cómo realizan la tarea de cuidar Bueno, ¿cuál es el procedimiento que seguimos nosotros para trabajar con los cuidadores? Una pareja de alumnos del último año de la carrera de psicología social selecciona cuatro cuidadores va al domicilio de cada cuidador durante una hora va durante 30 sesiones a visitarlo las primeras sesiones son para hacer un diagnóstico de su bienestar y las siguientes son para hacer acciones que favorezcan el bienestar del cuidador y hacemos mediciones tanto de tipo psicológico, social y fisiológico y comparamos las mediciones iniciales con las mediciones finales para que el cuidador se vaya dando cuenta de que hay un cambio en su integridad física y psicológica al final del año porque trabajamos un año reunimos a los cuidadores con los que trabajamos en los domicilios los reunimos en un lugar de San Miguel en este caso estamos trabajando en el centro de salud de Rancho Bajo y hacemos una red de autoayuda de cuidadores que se dedican a lo mismo y en su misma comunidad dejamos nosotros antes de ir una red de autoayuda de cuidadores, de personas dependientes que van a seguir funcionando y que funcionan después de que la universidad sale De las cosas que ya sabemos regularmente los cuidadores son mujeres y son mujeres decíamos entre 40 y 60 años este mito de que la gente que cuida es la que no tiene nada que hacer es mentira el cuidador o la cuidadora además de cuidar realiza otro tipo de tareas laborales y domésticas lo que también sabemos es que en promedio las personas con las que trabajamos nosotros tienen de 7 a 12 años de ser cuidadores la mayoría también sabemos que le dedican aproximadamente 9 horas entre 8 y 9 horas del día a la tarea de cuidar también lo que sabemos es en la actualidad en este proyecto aquí en Instapara en San Miguel Totongo que la mayoría de las personas que cuidamos o que son cuidadas que son dependientes son ancianas y de enseguida personas con discapacidad y hay una combinación de personas que son ancianas con discapacidad y que además son enfermos crónicos con diabetes principalmente de las cosas que sabemos de los cuidadores es que cuidar es una tarea que lo hacen con mucho cariño lo hacen por amor lo hacen por compromiso con su pariente con su familiar pero que aún cuando hay una intención positiva cuando se trata de evaluar su tarea de cuidar las frases que expresan son algunas negativas pues o sea hay a veces un conflicto con la persona dependiente hablan del tiempo que invierten y del desgaste que sufren por cuidar a veces expresan de manera negativa de la persona dependiente pero ya cuando se hace una reflexión mucho más interna aún con lo negativo las personas saben que su trabajo es realmente lo que le garantiza la calidad de vida y el bienestar a su pariente la carga emocional que es una variable muy importante para nosotros los psicólogos sociales que sufre el cuidador en el caso de los cuidadores de San Miguel de Otongo es alta o sea están sobrecargados emocionalmente por la actividad de cuidar y muchos de los cuidadores como los que trabajamos nosotros también son personas que cursan una enfermedad crónica o sea son enfermos a lo mejor con menos severidad que cuidan a otros enfermos aunque también sabemos que en esa tarea de cuidar que es básicamente de mujeres se nota principalmente la desigualdad de género y la desigualdad económica porque las cuidadoras en este país o los cuidadores no reciben ninguna remuneración como sucede en otros países donde cuidar es una tarea que tiene una remuneración económica porque los gobiernos tienen la obligación de garantizar el bienestar de sus ciudadanos y si no lo pueden garantizar entonces pues tienen que hacer una inversión incluso con la familia para que esto se garantice este proyecto lo realizamos con estudiantes de psicología social pero nos encantaría que se sumaran estudiantes de otras disciplinas si alguien está interesado se puede comunicar al área de procesos psicosociales de los fenómenos colectivos del departamento de sociología en la coordinación de psicología social en la dirección y en los teléfonos que van a aparecer en la pantalla y Gracias por ver el video.